Sigue una voz, la guerra que no puede cruzar Es un volante cariño, la gente está cualentando Con ti, la pared se deja unir tu señal Háblame tu alegría y tu forma de mirar Mi deseo más comprender dentro de tu edad Con ti, la pared se deja unir tu señal Háblame tu alegría y tu forma de mirar Con ti, la pared se deja unir tu señal